Hola, soy DJ Forbes Los de Agora Sol Radio me han invitado a su fiesta para autogestionar su radio Si tuvieran la cabeza en su sitio, se habrían apuntado a una buena escuela de negocios Hubieran hecho un plan de negocios como Dios manda Y no tendrían que andar ahora pidiendo limosna por la BAPI O por lo menos, si no son capaces de pagarse el máster Podrían contratar, aunque sea por horas, a alguien que les lleve las cuentas Me han regalado esta camiseta de mierda Que no tiene ni marca ni nada, seguramente que sea del rastrillo Y pagan una puta mierda por una buena pinchada de música neoliberal Os voy a decir una cosa Seguramente el 28 de octubre la escalera Caracola en la BAPI Va a estar trufada de porroflautas Pero si decís que venís de mi parte Vais a tener un rincón para estar allí bien a gustito Pedid el día libre en vuestros mini-jobs Y no quedéis con nadie en el espacio de coworking Porque este día va a ser nuestra fiesta Y podremos corear nuestro lema a los cuatro vientos ¿Neoliberalismo o barbarie? ¡Ey hippie! ¿De qué vas? Por más que me mires no te voy a contratar No te voy a contratar No te voy a contratar En la puta vida ¡No te voy a contratar! Gracias.